Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Yanni Kriptonita Vásquez que es ahora campeón de Up Next Fighting. ¿Cómo te sientes, Yanni? Fue un año difícil, ¿no? Obviamente la pelea con este Edgar Chárez nos dejó con muchas dudas de que se pudiera regresar este mismo año. Y ahora te llevas esta victoria importante, un cinturón que pueda acercarte más a la meta, ¿no? Que es pelear pronto en el UFC. Pues sí, claro, me siento muy bien, la verdad estoy contento por mi trabajo, estoy contento por haber creído en mí, principalmente por haber confiado en mí, en mis capacidades y pues por demostrar que estoy hecho para esto y que pues ese pequeño descalabro que tuvimos no significa nada porque regresamos más fuertes. regresamos en una pelea que fue muy buena y con un oponente muy duro y pues finalizamos, ¿no? Entonces, este, la verdad estoy contento. Como tú dices, fue un descalabro, todos pueden perder, ¿no? Pero por ahí ese error del referee pudo haberte complicado mucho más en tu carrera, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo viviste esos momentos? Para mucha gente es, es hasta difícil de ver, ¿no? Porque se tarda mucho en intervenir, ¿no? En lo que ya sabemos, este, cómo, cómo vives tú esa, o cómo revives, digamos, ese, ese momento, ¿no? Pues, honestamente fue algo muy difícil de, 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 de procesar, este, el hecho de que haya tenido ese tipo de lesión, el hecho de haber, este, por primera vez pensado que, este, pude haber muerto haciendo lo que más amo, que es pelear, este, el hecho que es la primera vez que realmente sí veo la magnitud del peligro en el que me encuentro cada vez que me meto en una jaula. Entonces, este, fue algo difícil de procesar, este, porque, pues, el, el después de la pelea fue un proceso muy, muy difícil, ¿no? Fueron los, los primeros tres meses fue algo muy difícil el romper mi rutina de estar entrenando de seis a ocho horas diario a no entrenar nada, este, lidiar con un poco de, lo que es, este, un poco de depresión, un poco de batallas mentales muy fuertes en las cuales, este, pues, no sabía si mi carrera iba a parar por mucho tiempo o a lo mejor iba a parar porque, pues, este negocio es, este, hay que mantenernos activos y en este negocio, este, pues, uno se hace más joven, ¿no? Y mientras no te hagas más joven, pues, las oportunidades se pierden y, pues, fue, fue un momento muy difícil, pero, gracias a Dios salimos adelante, gracias a toda la gente que me apoya, mis doctores y a todos que fueron parte de la recuperación, este, lo logramos y, y, este, y hoy estamos aquí, ¿no? Para la familia, tu equipo, no sé, hubo alguien que te dijera, es momento de parar, es momento de buscar otra, otra, otra cosa, porque como dices, no, no vemos esos momentos muy seguido, ¿no? En los que de verdad pensamos que la integridad del peleador puede estar en, ¿no? Normalmente los referees intervienen bien, ¿no? Aunque pueden ser peleas largas, de mucho castigo, casi siempre son inflamaciones, cortes que, que pasan, ¿no? En, en una, en cuestión de días, pero en algún momento alguien te dijo que hay que pensar dos veces, ¿no? No sé, tu familia, alguien que se, porque es, fue un momento difícil, ¿no? Yo lo recuerdo y, 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 sí, de, cuando veíamos la repetición y todo eso, cada vez se sentía como más grave lo que había pasado. Sí, claro, la, la verdad, este, pues hubo muchísima gente, hubo muchísima gente que, este, como repito, los primeros tres meses fue, fue algo muy, muy fuerte para mí, fue, este, me convertí en la persona más, este, famosa en el primer mes, yo creo, dentro del medio, pero por una situación que no, no me, no me gustó. Entonces, te puedo decir que, sin mentirte, el primer mes y medio, diario, recibía miles y miles de mensajes de personas de todos lados del mundo, escribiéndome que, pues, que, que ojalá estuviera bien, muchas personas diciéndome que, de verdad, ya debería de terminar mi carrera, que, este, que ya había acabado, que, este, que probablemente eso fue, eh, una señal de que esto ya se había, terminado de que, pues, ya, ya no podíamos seguir en esto, ¿no? Y, pues, obviamente, mi familia fue algo muy duro porque yo vivo aquí en California y, este, yo no tengo familia aquí en Estados Unidos, yo me vine solo, este, entonces, nadie de mi familia tiene, eh, visa para venir acá, entonces, este, fue algo muy difícil porque toda mi familia estaba muy preocupada, pero con, con la incertidumbre de realmente qué es lo que estaba pasando, con la preocupación de que ellos no podían, este, atenderme o no podían verme, entonces, sí, dijeron como, esta situación lo hizo más grave en cuestión de mi familia porque fue algo como de, hijo, este, mi mamá, ¿no? Este, te acaba de pasar algo muy grave y no podemos estar allá contigo, entonces, si esto hubiera llegado a algo mayor, este, no sabemos cómo lo íbamos a resolver, o sea, porque, pues, nadie puede ir para allá y, y si a ti te pasa algo muy, muy grave, este, no es como que puedas venirte luego, luego y, y mejor piensa, este, qué es lo que, lo que vas a hacer, pero, gracias a Dios, yo tuve, eh, la madurez después de unos meses de relajarme, eh, de ir a México a checar mis doctores, a ver a mi familia y, y pues, platiqué con ellos, ¿no? Y llegué al punto en el que, este, te lo digo hoy, este, si hubiera muerto ese día, eh, creo que hubiera muerto haciendo lo que más amo. Entonces, este, este, eso me da paz en mi corazón, me dio paz en mi vida y me hizo seguir adelante, ¿no? Porque amo esto y por eso lo volví a hacer el sábado y, te lo juro, este, me volví a subir con la misma mentalidad, ¿no? De finalizar o ser finalizado, pero yo no estoy dispuesto a, a irme a las tarjetas, sé que puede pasar, pero estoy dispuesto, literalmente, dispuesto, literalmente, a matar o morir. Cuando me subo a la jaula. Y lo demostré esa noche y, y hoy lo, lo reafirmo y creo que si hubiera llegado a ese punto, este, todo el mundo, al menos mi familia, ya saben que lo hice haciendo lo que amo. Está en el Estado de México tu familia, ¿verdad? Sí, 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 soy de Ciudad de México, pero nos, mi mamá se movió al Estado de México y toda mi familia está en el Estado de México, ahí en, en Ojo de Agua, del antito de Cataluña. Bueno, pues que, que, ahora sí que es una, no, no sabía yo que incluso era tan difícil para ellos poderte visitar, es una situación bien, bien compleja. Procediste con la, con la Comisión de Texas, ¿verdad? Apelaron la situación, ¿en qué va ese asunto? Este, todavía no se resuelve nada, este, de hecho es muy chistoso porque llevan todo el mes de agosto, este, en julio me dijeron que hablara en agosto la primera semana para ver qué había pasado. Hablé la primera semana de agosto y me dijeron que, este, pues que todavía no saben qué es lo que va a pasar, que todavía no toman una decisión y que hablara a finales de agosto. Hablé a finales de agosto, la semana pasada, antes de mi pelea, este, para preguntar y pues, ¿qué crees? Que todavía no, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero pues llámanos en un par de semanas. Y así es como me traen, este, lo que pasa es que dicen que se recopiló toda la información, todas las, entrevistaron a muchísimas personas, todos los que estuvieron involucrados, supuestamente, porque hubo muchas personas que la comisión no sabía la información o no sabía cómo contactarlos. Que es algo absurdo, porque me comentaron que no sabían cómo contactar, por ejemplo, a los comentaristas de la empresa y, pues, porque yo los mencioné, dije, oye, los comentaristas son cinturones negros en jiu-jitsu, un peleador profesional de UFC, con años de experiencia, ellos pueden ser testigos y puede que sirva mucho lo que, lo que digan. Híjole, ¿qué crees? Que no tenemos sus contactos. Entonces, yo tuve que conseguir el contacto de uno y mandárselo yo directamente, porque ellos decían que no podían encontrar a las personas. Por ejemplo, en el caso de Edgar Chaires, lo querían entrevistar y que, pues, no podían contactarlo, que no lo encontraban, que no contestaban el teléfono y no podían contactarlo. Entonces, lo que hice yo fue, este, encontré una entrevista que él hace y que la entrevista está toda traducida en inglés. Entonces, agarré el video y lo mandé como parte. Dije, ok, no lo puedes contactar, pero mira, aquí está una entrevista donde él platica su versión, está traducida en inglés, véanla. Y, pues, recopilaron toda la información, pero hasta hoy día, este, yo no tengo ninguna, ninguna respuesta de la comisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se va a ver una sanción, si va a pasar algo. Yo no sé nada todavía. Es increíble porque, además, hubo evento al otro día de UFC y ese mismo referee jueceó, ¿no? Trabajó para la comisión y, lógico, lo otro, ¿no? Porque, pues, obviamente es una empresa tejana y el promotor tiene contacto constante con ellos. El promotor es el que contrata a los narradores y, sin duda, él habría tenido la forma de contactarlos. Muy triste toda esa situación, Dani, pero quiero pasar ahora sí que la página a lo bueno, ¿no? Este, ¿cómo llega esta oportunidad? Porque es otra oportunidad de pelea de campeonato, ¿no? Este, contra un rival duro, los armenios siempre son complicados y sales con un muy buen knockout. Creo que es una buena, bastante bueno para tu récord y, sobre todo, tomando en cuenta que pudieras, como decíamos, ¿no? Estar ya cerca de la UFC desde hace rato. Sí, claro, este, pues, la verdad, yo cuando fui a México, aquí, este, los doctores de aquí querían realizar operaciones en lo que es mi hombro y, este, y la verdad, yo me negaba, me negaba completamente a tener una cirugía y, este, dije, ¿sabes qué? Voy a ir a México y voy a tomar otra, este, opinión de mi terapeuta de allá y mi terapeuta se encuentra en la Ciudad de México, se llama Jorge Pietro, es buenísimo y, entonces, este, viajé a Ciudad de México y me hizo ultrasonidos, me hizo todo lo que, los estudios necesarios para checar cómo estaba lo que eran mis músculos y todo, porque solamente tuve desgarres múltiples, desgarres musculares, en todo lo que es antebrazo, bíceps, tríceps, hombro, entonces, checó y me dijo, ¿sabes qué, hermano? La verdad, este, no hay, este, necesidad de tener una cirugía, vamos a trabajarte con terapia y otro tipo de cosas como, este, plasma, este, células madres y, y múltiples terapias y, este, y nos acomodamos y yo le había preguntado que yo quería pelear en agosto, entonces, dije, ok, yo quiero regresar en agosto, este, empezamos a platicar, este, de querer, de querer pelear en agosto, yo no sabía si iba a estar listo para agosto, pero yo ya tenía en mi mente pensado pelear en agosto, contacté a Fury, este, para platicar con ellos, la verdad, este, yo dije que ya no quería pelear en Texas por la situación y, este, y, y nos dieron el release de la empresa, se portó muy bien el promotor al, al darnos el release sin ningún problema, sin ninguna cuestión y, este, presenta la oportunidad de pelear en Upnex, este, yo nunca pensé que fuéramos a pelear por el título, yo dije, la verdad, pues, quiero una pelea fuerte, buena, pero, este, pues, vamos a ver cómo se siente mi cuerpo y mi mente después de esta, esta lesión y después de esta situación y, este, y ya nos habían ofrecido pelear lo que era el 19 de agosto y dijimos, ok, vamos a pelear el 19 de agosto, este, llego un día al gimnasio y me habla mi coach, llama y dice, Yanni, ven para acá, ya voy, y me dice, ¿cómo ves a este cuate? Y estábamos viendo un video de, de mi oponente peleando en este, creo que en ACB, en Rusia, y me dice, mira, está fuerte, pero, yo creo que tú estás más fuerte, Yanni, ¿cómo lo ves? y le dije, pues, sí, pues, ahora sí que usted es lo que usted diga, y usted dice que yo peleo, yo peleo, me dice, pues, órale y ya le dije, ok, está bien, entonces tomamos la pelea y a la semana me hablan y me dicen, ¿sabes qué? vas a pelear por el título inaugural de Upnex, de 125, y dije, ay, no manches, ¿en serio? y dije, sí, dije, ay, güey, creo que es una pelea muy fuerte para un regreso, pero estoy más motivado, dije, así que, pues, vamos a darle, dijeron, y se va a mover la fecha al 2 de septiembre, entonces dije, ok, está aún mejor, entonces, este, gracias a que se movió la fecha tuve la posibilidad de ir tres semanas antes de la pelea a Ciudad de México a checarme otra vez con mi terapeuta para que todo estuviera en orden antes de la pelea y hacer una semana de campamento allá con mi profesor de Muay Thai de toda la vida, Mario González, y con un campamento de boxeo en el Romance allí, ahí con el profe Marvin, entonces me sentí muy cómodo, la verdad, yo quería regresar a mis raíces de la pelea de pie. Bueno, y llegó el knockout ahí en el Romance, dices con el profe Marvin, pero pues eso obviamente donde, ahí en Instacalco, ¿no?, donde entrenaba Juan Manuel Márquez. Sí, claro, claro, claro. Histórico, gimnasio Carlos de México. Sí, claro, claro, pues teníamos que ir a pulir el boxeo y regresar a nuestras raíces, ¿no? Mi base siempre ha sido el Muay Thai y el boxeo, y este, y lo probé este fin de semana, este, probé que pues somos una persona muy, este, completa, porque también fui al derribo, este, enseñé mi jiu-jitsu, enseñé mi control de jaula, y pues este, veníamos muy fuertes, veníamos muy fuertes y lo comprobamos. Ahora, aprovechando este ritmo de la victoria de que ya regresaste y afortunadamente, como dices, terapia, me imagino algunas cosas aparte de las que no, que pudiste lograr evitar la cirugía. ¿Qué quieres ahora? Porque obviamente tu equipo es muy constante en conseguir este tipo de peleas en corto aviso, de meter gente a contender civis. ¿Cómo ves tu futuro ahora? ¿Quisieras defender el cinturón antes? ¿Cómo ves esta oportunidad que tienes? Pues honestamente yo creo que estoy listo para una llamada a corto plazo, una llamada normal, para una pelea en el UFC, la verdad creo que estoy listo, este, después de mi pelea con Edgar, este, yo tuve la oportunidad de hablar con Sean Shelby, y, y él me comentó y me dijo, no te preocupes, la verdad me gustó mucho tu show, me gustó la forma en la que te mueves, la forma en la que te desenvuelves, este, me dijo, la pelea la ibas, ibas, ibas haciendo muy bien, creo que ibas ganando hasta que pasó lo que pasó. Me dijo, este, sabemos que hubo dos o tres cosas que, que pasaron que, que no, no fueron buenas, como la cuestión de que tu oponente no dio el peso, sabemos, este, por ejemplo, tuve una patada en los bajos, en la pelea, este, agarrando de la jaula y cosas así, me dijo, pero no te preocupes, los mejores han perdido, así que vuelve al juego, gana unas, dos peleas, o gana una pelea, haz un buen show, y en cuanto tengas un buen show, llámame, yo ya hablé con tu coach, entonces, pues creo que mi performance del, 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 mi actuación del sábado, demostró que estoy listo, demostró que la verdad, este, esto es un negocio, y la gente quiere ver peleas entretenidas, la gente quiere ver cosas que vengan, y, y la verdad, no, no voy a hablar de más, pero la gente sabe que cuando yo me pongo adentro de una jaula, va a ser un buen show, y, y yo garantizo siempre la pelea de la noche, y, y estoy listo para poner el show, entonces, como negocio, creo que estoy listo, como peleador también, creo que cumplo con las cualidades para pelear en el, en el UFC, y me gustaría tener la oportunidad. Indirectamente ayuda también que Edgar debutó muy bien, ¿no? Contra uno de los mejores prospectos de la categoría, ¿no? Que vieron que esto que pasó no fue contra cualquiera, ¿no? No fue una derrota contra cualquiera, sino con otro chico que también, o otro peleador, que, que también está ya en posibilidad de, de competir en el UFC. Sí, claro, claro. O sea, el hecho de que Edgar esté en el UFC, este, a mí me ayuda, honestamente, porque, pues, lo he dicho antes, y a pesar de que a lo mejor mi récord no está muy vistoso, este, puedes ver los nombres de las personas con las que he peleado. O sea, he peleado con mucha gente que, que ha pisado el UFC, ha pisado el contender, o este, o otras empresas muy buenas, ¿no? He peleado con gente muy buena. Ahorita, por ejemplo, este, este, creo que peleé, cuando peleé con Adam, Adam de AKA, él era el número 3 en California, y yo le gané. Y no me dieron ese 3, pero, bueno, estoy rankeado en, en dentro de los 10 mejores de, de California. Y California es uno de los estados más fuertes en lo que es el MMA. Este, Edgar, este, hizo muy bien en, en su debut en el UFC, este, y he peleado con gente muy, muy buena. Ha habido mucha gente que, que no ha querido tomar alguna pelea conmigo, y ya están en el UFC. Entonces, eso sí es algo que, a mí, personalmente, me dice que hago las cosas bien, y que estoy al nivel de pelear en el UFC. Yanni, eh, ¿qué dice el coach? ¿Qué dice el coach Oyama? Porque eres muy respetado, ¿no? Más allá de lo que maneja en tu semana y eso, ¿el qué te dice? Podemos sacar una pelea este año. ¿Cuándo le gustaría verte? Pues, honestamente, nosotros platicamos después de la pelea de, pues, no tenemos ninguna lesión realmente, la verdad. No, no me pasó nada. Literalmente, lo que más veo él son los nudillos, de haberle pegado. Pero, este, pues, nada más vamos a mantener el, el, el peso bajo. Vamos a seguir entrenando. He estado entrenando de nuevo, normal. Obviamente, descansé en el sparring, pero estoy entrenando nuevamente, como si nada. Y, este, y vamos a esperar una llamada. Vamos a esperar, este, que nos den un short notice. Y si no, pues, este, si tenemos que defender el título, a lo mejor lo defendemos. Y, y yo creo que serán unos dos, tres meses, pues, para otra vez hacer campamento. La verdad, a mí me gusta hacer un campamento, este, así, porque, pues, hay que corregir, ¿no? Cada pelea, aunque se gane, hay, hay muchos detalles que se tienen que corregir y me gusta trabajar en ello. Pero, a mí me gusta este año. Digamos que es más o menos el plazo que quieres, ¿no? En dos, pelear en dos, tres meses ya es en UFC o si hay que seguir sumándole al récord. Ah, no, si es UFC, honestamente, que me hablen en dos semanas, tres semanas. Si es UFC, no pasa nada. Ustedes llámenme y ahí estoy. Pero si tengo que defender mi título, entonces sí voy a querer un poquito más de, de tiempo. Muy bien, Yanni, pues, no son muchos los campeones mexicanos a nivel internacional. Felicidades por lo, lo que conseguiste ese, ese cinturón. Y ojalá que llegue la oportunidad pronto. Vamos a ver si, si pronto llega esa llamada. Sí, muchísimas gracias a por la oportunidad. Y, pues, sí, esperemos, primero Dios, que, este, pues, la gente nos apoye y, y que, pues, primero Dios, se escuche y, y, y nos, nos llamen, porque estamos puestos. Bueno, Yanni Vázquez, campeón de Up Next Fighting de 125 libros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!